Universidad Autónoma de Sinaloa, hacia el tercer informe de labores del Dr. Juan Eulogio Guerraliera. En el Eje 5, dirigido a la vinculación para el desarrollo y la formación emprendedora, se ha tenido un creciente impacto en los diversos sectores sociales con la participación de académicos y estudiantes, favoreciendo también el desarrollo institucional. Consolidación Global 2021 Consolidación Global 2021